Dios enemigo, líbranos Señor de un resto del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, amén. Señor mío Jesucristo, Dios Señor, que es verdadero, que es verdadero, Padre, reentor mío, por Dios quien soy, por Dios santo, sobre todas las cosas. No me pesas Señor, pesas medio de alma de haberte ofendido. Querido, pongo firme en mente la enmienda de nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones. De confesarme, de cumplir la penitencia que me por impuesto ofrezco, Señor, mi vida, ojo, trabajo, hacer suspicación de todos mis pecados. Espero y confío en vuestra divina bondad, misericordia, y también los perdonaréis, mirad mis gracias, para enmendarme y perseverarme hasta el último instante, y en mi vida, amén. Abrir, Señor, milagres, para la margen de nuestro Santísimo Nombre, y en nuestra purísima Madre, María Santísima, limpiar los corazones de todo marimuta y pensamiento, inflama nuestra voluntad para que dignamente y devotamente, en la devocación del Santísimo Rosario, imprezcamos ser oídos ante el acatamiento de nuestra Divina Majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Primer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Vámonos en nuestro pánico de la vida, perdónos en nuestro espíritu, que se haga, Señor, que se haga, Señor, que se haga, Señor, que se haga, Señor, no nos dejes caer en el cielo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, relajada con nosotros, que ahora en el ab懂 de penetratar el Timothy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Shenara, con nosotros, que ahora en el abuel es el abono de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, la señora por sus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida y la muerte para los grandes señores. Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando están, pero habiendo tantos niños, que contentos se pondrán, No llores Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, la señora por sus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús y Ola no están, pero habiendo tantos niños, que contentos se compran. No llores, Jesús, no llores, quien no hace llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. No llores, Jesús, no llores, quien no hace llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. No llores, Jesús, no llores, quien no hace llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. No llores, Jesús, no llores, quien no hace llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. No llores, Jesús, no llores, que los niños de este pueblo te queremos consolar. Jesús, no llores, que los niños de este pueblo te queremos consolar. No llores, Jesús, no llores, que los niños de este pueblo te queremos consolar. Jesús, no llores, que los niños de este pueblo te queremos consolar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos para el David. Saludos para el David. Saludos para el David. Gracias. 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 Saludos para el David. Gracias. Y aquí andamos. Gracias. Saludos para el David. Gracias. 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 Gracias.